Tú pusiste el color mi negro, yo puse un par de palabras de amor mi negro Después vino la razón mi negro y nos hizo sentir libres Nos hizo libres y esclavos de la culpa por ti somos humanos Somos seres que se asustan mi negro por los malos pensamientos Cuando el soñar nos hace libres Yo aún sueño con ser tu puerta abierta No, no lo sé 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 Oh, no lo sé Yo ya no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no Y yo quisiera, quisiera saber Por qué en tu esencia enloquecí Yo sigo loca, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No, no